¡Ojo, Fouquet! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Fouquet, que marca el segundo del Getafe! Minuto 16 de la segunda mitad, el futbolista francés se llevó la pelota. Se llevó la pelota, se plantó en el área. Ojo a ese balón dentro del área, Mata. Gol, 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 gol. Gol de Mata que marca el primero para el Getafe. Balón dentro del área, resuelto de maravilla. El 7 del conjunto azulón que pone por delante en el marcador al cuadro madrileño en el minuto 36 de la primera mitad. ¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo, cántalo! ¡Gol, Maximovic! ¡Gol, golazo del Getafe! ¡Ve, como la coloca Ángel sobre la carrera, sobre la erupción de Maximovic! Balón dentro del área de nuevo. Bonita acción ahora del Getafe. Jorge Molina de espalda a la portería. Veamos si es capaz de sacar algo. Molina, 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 golazo. Gol, golazo de Jorge Molina. Los viejos rockeros nunca mueren. Espectacular, parecía que no había nada. Pues en la nada no había todo. Doble recorte de Jorge Molina. ¡Gol, Maximovic! ¡Gol, Maximovic! ¡Gol, Maximovic! ¡Gol, Maximovic! ¡Gol, Maximovic! Alón directo de Suárez para Jorge Molina. ¡Qué gran control! ¡Se revuelve el golazo! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo del veterano Jorge Molina! ¡Cómo está Jorge Molina! Absoluto especialista en este tipo de acciones. El envío directo la dominó con una clase excepcional. El reverso como si fuera el mejor pivot de la NBA para mirar la portería de Diego López. Y batirle por abajo, arca el capitán del Getafe. Balón para Jorge Molina, va a doblar a Antunes. Ahí está Jorge Molina, frontal del área. ¡El disparo! ¡Lazo! ¡Golazo de Jorge Molina! ¡Vaya zapatazo de Jorge Molina con pierna derecha para colocar la pelota precisamente a la derecha de la portería de Sergio Asenjo! Y poner el primero del partido, lo que se ha inventado Jorge Molina. ¡Fíjate la carrera de Ángel! ¡Increíble pasillo! ¡Se lleva la pelota Ángela! ¡Levanta! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Gol, gol de Ángel Rodríguez que marca el segundo del Getafe, lo estábamos apuntando, podía pasar, podía liarla muy gorda al Getafe en un contragolpe y lo ha hecho el equipo de José Bordalás con una acción impresionante y un balón que ha levantado con mucha calidad y mucho talento Ángel Rodríguez para poner el 1-2 en el 89 ya de partido Samus Aiz en el área Gol, 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 azo del Getafe Menudo chupinazo de Samus Aiz, menuda rosca, menuda banana del número 11 del equipo azulón Le cayó la pelota en el área y lo van a ver, el control y el disparo maravilloso, inalcanzable para Jerónimo Rulli Molina que se la juega con el disparo lejano, madre mía, qué golazo, qué golazo, qué golazo de Jorge Molina El zurriagazo desde fuera del área, inapelable, imposible para Fernando Pacheco, qué manera de empezar la segunda parte Qué golazo de Jorge Molina, séptimo de la temporada para el delantero de Alcoy Espectacular el zapatazo que se sacó Jorge Molina para poner el 2-0 en el marcador Hacia el cuero el número 22, la acción ensayada, Arambarri bueno ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Golazo del Getafe! La acción ensayada salió de maravilla El misil tierra-aire, absolutamente inalcanzable para Joel ¡Golazo del Getafe!